Hola, te tengo noticias, pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti. Los cupos están limitados y si lo dicen a muchos te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Bueno, entonces repetimos. Hoy es sábado 30 de marzo del año 2024. Empleada en una naviera de barcos en Bogotá a más de 1500 metros de altura en la montaña. Su papá también tiene relación con el mar. Se llama Omar. Y su mamá, Noemí, vive con la mamá y con la hermana, Laura. Te preguntaba que si tus padres están separados. Sí. ¿Tú estabas pequeña? No, ya ahorita grande. Ya ahora grande. ¿Y qué le pasó a Omar que se fue? No, simplemente como, pues, no sé, simplemente como ya me voy y claro pues que con el yo hablo y eso, pero pues igual ya. Se fue ahorita ahí en otra ciudad y pues de vez en cuando como nos visitan, pero es como una vez al año. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Uy, y eso que yo tenía, bueno, estaba pensando y dije, voy a anotar, pero no anoté. Bueno, soy muy insegura a veces. ¿Estás segura de eso? Sí. 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 O sea, en lo, en, yo, um, 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 um. Y seguro en el, como en mi cuerpo, um, 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 um. También me gustaría dejar de ser tímida, algunas veces soy muy tímida La quitamos Sí, quitemos eso Quitemos la tímida, sí Y la inseguridad también Me gustaría expresarme mejor, tener una muy buena expresión en mi trabajo más que todo Ah no, yo la pongo bien culta Hola mi chino, ¿en qué barco llegó? Y mi chino, ¿a qué hora viaja? ¿a qué hora se va mi chino? Sí, por favor, bien culta ¿Qué más? ¿qué más? Yo tenía tantas cosas aquí Ah bueno, me gustaría hacer, si de pronto tuve una vida pasada El aprendizaje O qué fue lo que no aprendí en la vida anterior Que tengo que aprender en esta Listo ¿Qué más? Ah bueno, a veces no sé Pero me puede pasar que Les hablo a veces muy feo Como a mi mamá y a mi hermana Y pues la verdad No, bueno, no entiendo por qué Pero pues sí, a veces lo hablo así muy feo Y después como que recapacito Y pues oye no, discúlpame Entonces quería como tratar El manejo de esas emociones Como dejar de hablarle feo A ellas dos más que todo Listo Me pasa Ah, no sé si se pueda Pero si es posible Como Si en esta vida Hay personas, no sé Que influyeron en mi vida pasada O de la vida pasada No me acuerdo No sé cómo decir la palabra A ver si de pronto Sí, personas que me he cruzado en esta vida Hayan influenciado en mi vida pasada Listo Es así la fórmula También Me gustaría En la parte del idioma Yo sé que soy Buena para los idiomas Más que todo con inglés Sin embargo Hay algo como que no sé Siento que no me impide Como Lograr como ese potencial No sé Pero A ver si podemos trabajar esa parte Te lo sigamos Os corta También Me pasa mucho Que a veces No puedo dormir sola Ah, pero si es a veces Pues Sí No Bueno Sí me gustaría A ver Que tratar esa parte Porque Sí, no No puedo dormir sola Eso tiene solución Eso tiene solución Y muy fácil Ok Va donde el cura De la iglesia cercana Dice Curita Pues según como usted le quiera decir O usted le puede hablar inglés Father I come here Because I need marriage Y el curita El father responde To you Don't worry I have I have A man Finding A woman In order To marriage It's possible I can Push Together Para que Sleep Es que yo también hablo muy bien inglés Yo hablo inglés de Londres Ah Sí You understand me All the words Sí Sí No es que tengo una pronunciación Que parece Chespier Sí Sí De Chespier Oiga Usted que le gusta tanto el inglés ¿Sabe de dónde era Chespier? No ¿De inglés? ¿Dónde cree que nació Chespier? Inglaterra No Está equivocada No Está equivocada Muy lejos de Inglaterra Sí No Estados Unidos Entonces Tampoco Ahí Ahí sí que se equivocó más No Nació en Italia Nació en Ah, sí Nació en Mesina En Sicilia Ah En la isla de Sicilia En Mesina A la orilla del mar Mediterráneo Mmm Oye, no sabía Porque siempre Chespier Las películas norteamericanas Siempre Chespier Entonces uno como Italiano Estados Unidos Vea pues Buen dato Buen dato Buen dato Y comía duraznos Muy buenos allá en Mesina Dulce ¿Ah, sí? Sí Mmm Muy buenos duraznos Ah, vea pues Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Vea, ya se me durmió Ya se me durmió Wake up Don't sleep Todo buscaba mientras despierta Se está cayendo el internet Todo ahora Pues entonces es el que está puesto Muy a la orilla Póngalo más al centro Para que no se caiga No, no No, no, no Muy buena naviora Naviera Para manejar barcos Nadie le gana Pero para internet Si está regularcita Ay, no Ril Este es internet No No, no, no Están navieras Que internet Que se consigue Ay, no Y vea ya le está cortando Un poquito La cabeza Gíralo un poquito Un poquitico No, ahí, ahí It's okay Ready Ready Bueno Continuamos Con esta naviera Potenciar más el inglés ¿Qué más? Sí Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh No sé De pronto me gustaría Depender de 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 las personas Depender Por ejemplo En el trabajo Dependo No sé Estoy tomando Cosas nuevas Entonces Como no me siento Segura De De tomar Los procesos Entonces Quiero sentir Esa seguridad Y no sé Recordar Si es caso Al pie de la letra Los procesos No sé Si se puede No, al pie de la letra Tampoco exagere Eso ni Pero se Pero se puede trabajar Sí, se puede Pero darle seguridad Darle confianza Sí Ok Eso Eso De pronto De pronto Volverme más disciplinada No, tampoco Volverme más disciplinada No, tampoco Tampoco Einstein Einstein Semejante genio No era disciplinado Isaac Newton Semejante genio Tampoco era disciplinado Ok Elon Musk Elon Musk Usted que lo ha visto tanto Usted sabe que no es disciplinado No, no, no Bueno, pues sí No, sin exagerar Para qué quiere estar como un soldado del ejército colombiano Firmes Marchen Siéntense Wake up Bueno, sí No, lo importante es ser feliz No disciplinado Ah, bueno Cambiémoslo a ser Vean, se me volvió a dormir otra vez Otra vez se durmió Qué pena No, qué pena Es un disco que cantó Limpo Cárdenas Oiga Apague el módem y vuélvalo a encender para que entre por otro canal Para que el wifi Sí, aunque No sé si estaba pensando en conectarme con los datos A ver si de pronto Que eso así no se cae Es fijo ¿Y tienes datos? Sí Bueno Entonces hagámoslo por ahí A ver si me puedo Está bien Entonces detenemos aquí Que nada, prohibido Está bien Bueno Continuamos Y vamos en Quiero potenciar más el inglés I like speak better Sí, eso me gustaría Speak better More fluidez Yes I understand Entendí cuando usted hizo así Eso es todo Si se entiende Oiga Le conseguimos un enamorado Un Oscar Oscar Sí, sí, por favor Le conseguimos un Oscar Pero bien Oscar, por favor Oscar, Oscar Ah Yo le consigo un Oscar Va para esa De una No, de una no Eso en una no lo alcanzo a conseguir De tres A ver Bueno Está bien ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo creo que ya Tenía tantos y ahora como que Ay, no me acuerdo Dejar de tener miedo ¿Tiene miedos? Dejar de tener miedo Sí, en algunas cosas Los quitamos todos No me da miedo No, dejemos algunos Acá vamos a dejar miedos Si usted empieza vida nueva hoy Ah, bueno Está bien Entonces quitemos los todos Quitemos los todos Todos También mira que Pues no sé Pero A mí me gusta mucho La parte paranormal De los extraterrestres O algo así Entonces no sé Si de pronto En una vida pasada O no sé Un extraterrestre O algo así de pronto O alguna lombriz Que sabemos Que usted haya sido Una lombriz En una vida pasada Bueno, quién sabe O un perrito Porque igual A mí me encantan Muchos los animales Quién sabe A lo mejor sí Le gustan mucho Los gatos Sí, pero mira Que ahorita De mascotas Tengo dos perritos Gaticos No, pero pues Yo los he visto Y me parecen Muy bonitos Pero no he tenido La oportunidad De tener ¿Qué más vas a cambiar Hoy? De pronto Sabes que También El tema Del sobrepeso Me acomplejo Mucho Por Por el peso Por Más que todo Por el físico Me acomplejo Mucho Ahorita Quiero Como iniciar Dieta Todo eso Pero entonces Quiero tener Que la dieta ¿Para qué? Para mejorar Mi salud Vea Muchas personas Que hacen dietas Sí Logran Alcanzan El objetivo Y apenas Lo alcanzan Se van para Celebrar Al restaurante Vamos a celebrar Que ya alcancé Lo que quería Y entonces Se la pasan así Y la dieta Como un yo-yo Sí 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 No, nada de dieta Más bien Cambiemos el régimen Alimenticio Ok Sin hacer dieta Sin hacer dieta Ok Yo no hago dieta Y mire qué cuerpo Tan escultural tengo Mire Sí Cuando yo voy En vestido de baño Por la playa Caminando Oiga Las mujeres me ven Y caen como moscas Al suelo Privadas Pierden el conocimiento Ay, no, Dios mío No, no, no O sea, los de primeros auxilios Tienen que ir detrás de mí Claro Sí, sí Ahí con usted detrás Recogiendo a las mujeres Que han cayendo del suelo Cuando yo paso en pantaloneta Claro Sí Usted tampoco Vaya a perder el conocimiento No, 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 señora Hasta ahora lo tengo bien Muy bien ¿Qué más vas a cambiar Hoy? Yo creo que ya Ser más feliz Ah, no, eso sí No dejarme Más feliz O sea que reconoció Que es feliz Sí, soy feliz Pero es que Es raro porque A veces siento mucha tristeza En mi corazón Muy rico Eso No me lo había dicho Espero que yo le escribo Tristeza en mi corazón Sí Y la verdad No, no sé No sé ni por qué La verdad Pobre corazón A ese corazón Le ponen todo Siento como un puñal En el corazón Es que me han clavado Como una espada En el corazón Es que siento Esas tristezas En el corazón El pobre corazón Trabajando de noche Sin descanso Porque no dijo Siento la tristeza En la rodilla O siento la tristeza En el dedo gordo Del pie No Todo eso lo mandan Es para el corazón Ay, sí Pobrecito Pobrecito Y además Lo pintan Con una flecha Atravesándolo Sí Y un niño Con alas Y desnudo Y en plumas Disparándole flechas Al corazón Son como si eso fuera Para tirar blanco Sí Sí Pobre corazón Sufriendo No, no, no Vamos a arreglar eso ahora Bueno Qué mal Y bueno Y no sé si se pueda Pero a veces No sé si se pueda Tratar blanco Yo creo que sí Eh, bueno A veces siento como que Todo el tiempo Estudiara como A la postura Pero Yo trato como que De componerme Pero ahí mismo No sé si se pueda Como Como internamente O subconsciente Como Que tuviera una buena Mejor postura Que siempre Dando como así Todo Si se puede Bien Sí Ahora le pongo Una postura Bien sexy Bien sensual Por favor Que yo Pase así Frente en alto No Mirando Para abajo Yo creo que ya Yo creo que ya ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Uy, no No O sea No Por el momento No Mi abuelo Mi abuelo No Pues Mi abuelo Por parte De mi papá Pero pues digamos Que no éramos así Tan Tan cercanos No, no tan cercanos Y usted lleva los genes En ese cuerpo Es que no tan cercanos Y él está metido en usted Mmm Sí Bueno, sí ¿Quién más? No de restante Pero ¿cómo llama? Juan ¿Quién más? En sí Pues una mascota Que tenía Que la quería mucho Él murió De viejiquita Ya era justo Ya era justo Que se fuera Ya primero que usted Porque usted también se va Sí, claro Todo lo que me acompaño Y ya Así solamente Solamente Una tía Un tío También tuve Un tío Que murió También Bueno No éramos tan cercanos Digámoslo así Por parte de mi mamá Él murió Él murió como dos O tres años Ya tiene fallecido ¿Y cómo llama? Juan también Juanchito Le decían Juanchito Eso de los diminutivos Tiene problema Sí Sí Yo estudié Con un niño Que se llamaba Alberto Y le decían Albertico Estudié con un niño Llamado Oscar Y le decían Oscarcito Oscarcito Ok Y estudié con un niño Llamado Hércules Y aquí uno se imagina Cómo le decían Ya me imagino Si no lo diga Ay no Bueno ¿Lista para renovar? Sí Entonces cierra los ojos Ajá Vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación De pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en cualquier momento De tu vida Y me lo dices Cuando eras niña O grande Triste O miedo Uno Dos Tres Si era de día O de noche Si estaba sola O con alguien Cuatro Lo que estaba sucediendo Lo que estaba sucediendo Timidez Pena Pena Niña Niña Estaba 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 Mirando El El lago Y estaba viendo A mi perrita Saltar y correr Estaba Con mi papá De Adolescente Y estaba Y estaba Y estaba Feliz Normal Mirando A mi perrita Entrar en el lago Correr Y salir Y salir Y Estaba muy feliz Entonces Mientras disfrutas Esa felicidad Mientras disfrutas El sol Los árboles El parque Simón Bolívar Ve profunda Otro momento En tu vida Y me lo dices Uno Dos Otro momento Tres Cuatro Cinco Se me viene Ahorita La mente Un tipo En la niñez Estaba Cumpliendo Años Estaba Arreglada Esperando A que Mis tíos Mis tías Vinieran A festejar Mi cumpleaños Pero estaba Muy Triste Porque ellos No habían Llegado A festejar El cumpleaños Conmigo Entonces Estaba muy triste En ese momento Yo quiero hablar Un momento Con Juanchito Permítele Que se exprese A través De tu mente Quiero hablar Con él Juanchito Estoy con tu sobrina Y me está Haciendo El reclamo De que tú No llegaste A tiempo Al cumpleaños ¿Qué pasó? Estaba En la finca ¿Y tú sabías Que tu sobrina Estaba cumpliendo Años? No Hombre No sabía Ah Entonces Dígale eso A la sobrina Porque ella Estaba convencida Que usted Si sabía Y que simplemente No llegó Y ella Se quedó Esperando Como penitencia Cinco abrazos Reparadores Cinco Y eso Que le iba a poner Diez Pero negociamos En cinco Y empiece Ya Y me contesta Dos preguntas Que acostumbro ¿Tu sobrina Es fea O es linda? Linda ¿Se lo has dicho Alguna vez? No Otros cinco abrazos Por callar ¿Y es inteligente O es tonta? Inteligente ¿Y alguna vez Se lo dijiste? No Tuve la oportunidad No Entonces Otros cinco abrazos Quince en total ¿Qué más cualidades Tiene Tu sobrina Linda Inteligente? Muy dedicada A lo que hace Muy delicada ¿Te sientes Orgulloso De tu sobrina? Sí Bien Aprovechando Que estás En la luz ¿Qué consejo Le quieres enviar? Sea feliz Pero grábele eso En el corazón Sé feliz ¿Qué otro consejo Le das? ¿Qué amas a la familia? Yo pienso que tu sobrina Ama a la familia ¿A qué te refieres Tú con eso Juanchito? A veces Se siente sola Y piensa que Su familia No la quiere Entonces Como usted es el tío Como usted Ya está en la luz ¿Usted le puede Cambiar eso En las neuronas A su sobrina? Desconecte Los cables Neuronales Que haya que desconectar Suelte esas conexiones Y le pone Conexiones nuevas De que ella Se sienta La más querida La más amada La más segura De todas Póngale conexiones Nuevas En las neuronas Suelte los cables Que haya que desconectar Son simples conexiones Neuronales Juanchito Que a partir de hoy Se sienta La más amada La más segura La más querida La más querida Y otra cosa Juanchito Tu sobrina Me dijo Que le ayudara A conseguir un Oscar ¿Usted también puede Colaborar? ¿Tu sobrina Alguna vez Se ha enamorado? No Saque ese corazón De tu sobrina Está sin estrenar Sí No te hay que Mandarle un Oscar Pero bien escogido No le mande un Oscar Cualquiera Ya No le mande un Oscar No le mande un Oscar No le mande un Oscar Si Gracias. Gracias. ¿Dime? No te escucho. Un momento, ¿verdad, Minnie? ¿verdad, Minnie? Era yo, era yo. Ay, perdón. Había apagado el micrófono. Ay, perdón. Excuse me, madame. No te preocupes. Bueno, entonces continúo. Entonces, Juanchito, ¿ya tu nephew is ready to speak English very well now? No. Póngamela bien, gringa no, gringa no, póngamela bien, londinense. ¿Cómo está quedando? Muy bien. Super, nice, beautiful. Debes, inglan nifio. ¿Qué es? ¿Qué es? Juanchito, mientras le retiras el temor a tu sobrina a hablar en inglés, hablemos de ese cuerpo de tu sobrina, pero con sinceridad, no por el hecho de que sea sobrina me diga mentiritas. ¿Cómo le parece su sobrina? La hermosa. Entonces, dígaselo. ¿Qué es lo que se hace? Dígaselo porque ella no se aceptaba. Ella tenía complejo. Cambia las neuronas también esas conexiones que tienen que ver con la aceptación. ¿Qué es lo que nos atrisson los sabemos deçek? ¿Qué es lo que nos pausa? ¿Qué es lo que nos atrevolta? Hazelo a Tesoro. Soliteño. ycare. Te repite de George, y summary. Tiene que saja lo que te haya llegado. No. 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 Me dices cuando hago un ensayo Que voy a probar como quedó tu sobrina Bien, Diana vamos a hacer un simulacro, un ensayo Imagina que van por la playa a ver mujeres Una con un cuerpo igual al tuyo Y otra al lado caminando Flaca Muy flaca Tanto que un perro va detrás de ella Abrele, ¿por qué va un perro detrás de ella? Estoy esperando a ver si le cae un hueso Y van las dos caminando por la playa Ahora imagina Que al frente tuyo hay un espejo Y te das cuenta que la que está caminando por la playa eres tú Observa como te parece Mírala bien en ese espejo Mírale todos los atributos que tiene ¿Te gustan esos senos que tiene? Sí Muy bien Ahora observa el resto del cuerpo y dime qué tal ¿Te gustan esos senos que te gustan? Sí Muy bien Entonces ya puedes seguir caminando por la playa tranquila Mientras yo tomo café Disfruta ese cuerpo Y te lo advierto Quiero ver cómo desaparece ese cuerpo De ahí de ese cajón De ese cofre Y yo sé que no lo puede llevar Porque no es suyo Se lo prestaron para que tuviera vida material Abril y de ese cofre Abril y de quién es Es de Pachamama La tierra Es de Gaia Pero mira el cuerpo que te prestaron Es bonito Disfrútalo mientras lo tienes Porque ya dentro de 64 años Lo tienes que entregar Lo tendrás que entregar ¿Qué más te gusta de ese cuerpo? Te hago la lista Que está completo Que puedes ver cuando hay tantos ciegos O que simplemente caminan en la oscuridad Porque no quieren ver Que tiene oídos que te permiten escuchar Los cantos de vida de la naturaleza La música del cancionero Cuando hay tantos sordos O que no quieren escuchar Ese cuerpo que tiene voz Vos que elegirla Que alfabetiza Que ilumina Que consuela Que libera de la amargura Cuando hay tantos mudos O que se resisten a hablar Ese cuerpo que tiene ese par de brazos Que te permiten abrazar Escribir Montar en un columpio Cuando hay tantos mutilados Ese cuerpo que tiene ese par de piernas Que te han llevado Que te han llevado a donde has querido Y te seguirán llevando Cuando hay tantos paralíticos O con muletas O sillas de ruedas Entonces disfruta ahí en la playa Ese cuerpazo que tienes Disfruta el sol Disfruta la brisa Disfruta el reflejo De la luz en las olas del mar Siente el canto de los perros El aullido de los gallos El miau de los cerdos Disfruta esa vida ¿Cómo te parece? Te gusta Te gusta Ahora hablemos de la timidez Timidez es una palabra que se formó con dos Te medís Te comparás Oiga, siente el canto de los pájaros Cuando hay tantos sordos Que no lo pueden hacer Entonces timidez Se formó con dos Te medís Te comparás Pero yo pregunto ¿Para qué te medís? ¿Qué ganas con saber Si la otra persona tiene más caque en el colon? Usted tiene más orina en la vejiga ¿Qué ganas con saber Si la otra tiene más pelo en la cabeza? Usted tiene más ideas en la mente ¿Qué ganas con saber Si la otra persona Tiene más mocos en la nariz? Usted tiene más mugre en las uñas ¿Qué ganas con saber Cuántos huesos tiene la otra persona En el esqueleto? Se lo digo de una vez 206 Los mismos que usted tiene Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas con saber Cuántos gusanos van a devorar el cuerpo a la otra persona? ¿Qué importa que el suyo sea menos? ¿Para qué te medís? ¿Para qué te comparás? Piénsalo y me lo dices Mientras tanto yo tomo café Quiero saber para qué te comparabas ¿Para qué te medías? ¿Qué encontraste? Me comparaba para tratar de agradarle a la gente Ser igual Agradarle a la gente Y yo pregunto ¿Qué te da a ti la gente para que tú le agradees? ¿Cómo te lo agradecen? Porque tú agradas Pero ellos tienen que agradecer Por eso la palabra agrada Agradece ¿Te agradecen cuando tú les agradas? No Entonces No vote corriente Sea usted Sea feliz usted Que los demás están ocupados tratando de ser felices ellos Juanchito Juanchito ¿Qué opinas de lo que estamos hablando? Ella siempre busca la aceptación Ella es feliz con la aceptación Ahí tienes toda la razón Desde que ella se acepte Ya tiene la herramienta para ser feliz Diana Vamos a hacer algo Nos vamos a hacer una progresión al futuro Vas a observar en un espejo del tiempo tu vida Y vámonos al momento en que tú tienes 40 años Observe en ese espejo del tiempo cómo vas Observa si te casaste O continúas soltera Observa si todavía tienes algo de aquella belleza Que tenías a los 26 ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a cuarentona? Más feliz Más feliz Más feliz Aquella belleza que tenía a los 26 ¿Todavía la tienes? Sí Muy bien ¿Con quién vives? Me alegro visualizar ¿Sigues trabajando todavía en la naviera O ya te pensionaste? No, ya no Sigo trabajando Ya no estás en la naviera Tu cuerpo ¿Sigue así bonito como el cuerpo que tenía a los 26? ¿Todavía tienes buenos tus atributos? Sí Muy bien Ahora avancemos más en el tiempo Vamos al momento en el que tienes 50 años Quiero saber cómo va la cincuentona La belleza que ella trae se considera ¿Conserva o ya ha mermado? No se mantiene Todavía se mantiene ¿Tienes hijos? No ¿Y vives en el campo o en la ciudad? En la ciudad Muy bien Muy bien ¿Te consideras feliz? Sí Muy bien Bueno, cincuentona Avancemos al momento en el que tienes 70 años 70 Setentona Observa cómo va tu vida Imagino que ya empiezan a aparecer una que otra ruga en ese cuerpo Pero cada ruga tiene una historia para contar Todavía tienes buena salud ¿Todavía tienes buena salud? Sí ¿Vives con alguien? Sí Mi hermana Vives con tu hermana ¿Y cuál de las dos está más viejita? Ella Ella Pues no lo vaya a decir Ahora ya a los 70 años Ya con toda esa vida que llevas Que pasaste ¿Consideras que has logrado tus metas? Sí Muy bien Bueno Vámonos al último día Ya no puedes permanecer más tiempo aquí Te tienes que ir Ya terminó tu misión Observa Si te desprendes fácil de ese cuerpo que te acompañó tanto tiempo Y que te Wa gardenes Que te desprendes fácil de hacer Que te desprendes fácil de hacer Ya te tienes que ir. Ya no puedes permanecer más aquí. Te están esperando en la luz. ¿Ya te fuiste? ¿Ya te fuiste? Observa quienes salen a recibirte. ¿Ya te fuiste? ¿Quién? Ceci. Ceci. ¿Y quién es Ceci? Ceci. 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 Necesita de veintiséis años. Que no sea compleja. No sea compleja por los pequeños detalles. No te acomplejes por los pequeños detalles. Ella puede. Tú puedes. Entonces, ¿les retiran los complejos? Todos retíraselos. Out. Waste. Through out. ¿Algún otro consejo? Que vive un día a la vez. Vive un día a la vez. Grábale eso en la mente y en el corazón. Vive un día a la vez. Esa jovencita tenía la sensación de tener mala postura en ese esqueleto. ¿Le retiras esa sensación o le arregla la postura? Si es que la tenía torcida. hecho. Un día a la vez. . En la mente, por ejemplo. En la mente. Muy bien. En la mente. En la mente. En la mente, por ejemplo. El corazón. En la mente. Seguirá. Bújate. La mente. La mente. La mente. La mente. La mente. Seguirá. Bien. Esa jovencita tenía miedos. Digo tenía porque usted los va a retirar hoy todos. ¿A qué tenía ella miedos? ¿A qué? Se equivoca. ¿Entonces le retiras el miedo o se lo dejas? Me parece lo mejor retirárselo. Y en ese espacio donde estaba el miedo le pones cosas bien bonitas, bien felices, bien positivas. Si quiere poner algo bien hermoso, pero lo más lindo que haya podido ver en toda su existencia, me pone a mí. ¿Listo? ¿Qué otro miedo tenía? Tienes miedo a estar sola, a su sola. Juanchito, ¿en algún momento el cuerpo, porque es el cuerpo de tu sobrina linda, inteligente, ha estado sola? No. Entonces dígaselo. Ahora, Diana, vamos a hacer algo. Vamos a imaginar que como ocurre en la naturaleza entre los sexos femenino y masculino, tú decides seleccionar un compañero para formar familia, tú lo escoges. Porque estás escogiendo al que ha de ser tu compañero, estás escogiendo al que ha de ser el padre de tus hijos, estás escogiendo al que ha de ser el abuelo de tus nietos. Y supongamos que escogiste uno, porque ese cuerpo, hay dos opciones. Una, que lo disfruten primero los gusanos y ya lo que quede, lo que sobre, que lo disfrute Diana. Esa es una opción. O la otra opción, disfrutar lo primero Diana y lo que quede, el sobrante, que lo disfruten los gusanos. Son dos opciones. Entonces vamos a imaginar que abriste tu corazón y lo preparaste para elegir encontrar un compañero. Y vamos al futuro, a ver qué sucede. Vamos a hacer otra progresión. Observa el momento en el que tienes 40 años. Y observa cómo vas. ¿Encontraste compañero? Muy bien. ¿Y cómo vas? Mejor que antes, que la vez anterior. Sí. Ahora entonces vamos al momento en el que tienes 50 años. Observa cómo vas. ¿Mejoró? ¿Mejoró? Feliz. Sí, mejoró. ¿Tienes familia? ¿Hijos? No. Ahora avancemos más en el tiempo. 60 años. ¿Observa cómo vas? Bien. ¿Mejor que antes? Sí. Bueno, entonces vamos al último día. Mira, ya te tienes que ir. No puedes permanecer más tiempo aquí. Yo quiero darme cuenta quiénes te están despidiendo de este lado. ¿Ya te tienes que ir? Ese cuerpo se lo tenemos que entregar otra vez a Pachamama. ¿Quiénes te están despidiendo? ¿Quiénes te están despidiendo? ¿Te estás despidiendo de tu compañero? ¿Cómo vas? ¿Te está despidiendo tu compañero? ¿Quiénes? ¿Quiénes? No, él ya se fue. Él ya se fue primero. O sea, que tú lo despediste a él. Muy bien. Sí. Entonces, suelta ya ese cuerpo, que tengo curiosidad por saber quiénes llegan a recibirte. Suelta ya ese cuerpo. Vete en paz. Que brille para ti siempre la luz perpetua. ¿Quiénes salen a recibirte? Hermana. ¿Quién? Mi hermana. Sale mi hermana. Saque también. Mi mamá. Mi mamá. Viene también mi mamá. Mi compañero, mi esposo. Mi compañero, mi esposo. Pues ahora que llegas otra vez a la esencia, al origen, ¿cómo te sientes en ese retorno? Tranquila. ¿Cumpliste tu misión allá abajo en la tierra? Sí. Muy bien. ¿Qué mensaje le quiere volver a enviar a esa jovencita de 26? No me dé miedo a equivocarse. No te dé miedo a equivocarte. No te dé miedo a equivocarte. Es por eso que tú no te querías. Porque no expresabas tus sentimientos. Sí. Muy bien. Entonces, que a partir de hoy exprese los sentimientos y se quiera muchísimo. Sí. ¿Le quieres enviar desde la luz un super abrazo luminoso? Sí. Pero mientras yo tomo café, envíale un super abrazo luminoso desde la luz. Y la despiertas. Bien feliz, bien abrazada, bien emotiva, rebosante de amor y autoestima y confianza. Cuando termines de darle ese abrazo de luz, la despiertas. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora? Estoy muy feliz. Y me siento muy bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las muy felices. ¿Permites compartir la experiencia con otras felices como tú? Sí, claro. Pero con la cara oculta. Ay, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ocultar? Porque no puedo mostrar cómo es usted. Bueno, le ponemos cuadritos redondos. Yo no sé cómo son los cuadritos redondos, pero si usted lo dice es porque existen. Sí. Bueno, la película te quedó en el chat de Sky. Ok. Entonces me despido en inglés. Goodbye, madame. Madame, no. Ciao, muchas. Woman. Woman. Goodbye, woman. Ciao, muchas gracias. Ciao. Ciao. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!